Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de Hoy bajo el Handicap Episodio con invitado muy especial, como últimamente la verdad Pero antes de seguir, lo primero que quiero hacer es Dar la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores del canal de Youtube Ya somos más de 1500 suscriptores, cada día sube más rápido Y solo puedo estar agradecido La acogida de los vídeos está siendo brutal Cada día más gente, cada día más comentarios En Youtube, en Instagram, por email Me podéis escribir por cualquier medio que intento responder siempre a todos los comentarios A lo mejor tardo un poco, pero acabo respondiendo a todos los mensajes Me estáis dando unas ideas para vídeos brutales El último vídeo sobre reglas funcionó genial Y de verdad, quería iniciar así el podcast Dando las gracias a todos vosotros Porque sin vosotros, todo esto que hago no tendría sentido Y me lo paso muy bien Y yo creo que vosotros aprendéis conmigo Y yo aprendo de vosotros Así que de verdad, muchas gracias Y nada, deciros que estamos en un podcast Que lo podéis ver en vídeo en el canal de Youtube Antonio Solans Golf Y que lo podéis escuchar en las principales plataformas de podcasting En Spotify, Apple Podcast En casi cualquier lado creo que está Y si no lo está en donde vosotros escucháis podcast Me lo decís, que lo acabaré añadiendo Y nada, creo que con eso vamos a darle a la intro Y a presentar a nuestro invitado de hoy A Jorge Porta ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes Jorge Buenas tardes, ¿qué tal Antonio? Pues muy bien, la verdad es que encantado de tenerte aquí en el estudio ahora mismo ¿Qué tal? ¿Qué sientes? ¿Has escuchado los podcast desde el primero creo? Exacto, pues me hace muchísima ilusión Porque yo sé que desde hace mucho tiempo querías hacer esto Y la verdad es que es un gustazo escucharte Y ver que esto está funcionando O sea, que felicidades la verdad Muchas gracias Jorge Sigo esperando el día que me digas Antonio, a partir de ahora el podcast conmigo Todos los episodios Y vamos a enfocarlo de esta manera Pues mira, no creo que... Que sepas que lo estoy esperando Te estoy esperando Mientras tanto intento aprender todo lo que pueda Hay muchos de vosotros ya conoceréis a Jorge Pero Jorge ha estado en el canal de YouTube desde el principio Handicap 7, Handicap 8 La verdad es que juega muy bien al golf Y si no habéis visto jugar a Jorge Tenéis que ir ya directos al canal de YouTube Buscar una miniatura en la que esté Y hacer clic en el vídeo Que seguro que lo disfrutáis Porque siempre son vídeos muy buenos Y vídeo muy bueno es el que viene este domingo Pasado mañana tenemos nuevo vídeo En el que sale Jorge Totalmente En el que estuvimos ahí un mano a mano En mi propio campo Y nos lo pasamos genial la verdad La verdad es que fue un torneo 4-ball Y el vídeo creo que ha quedado interesante Y nosotros lo disfrutamos muchísimo Totalmente No sé si lo ganamos Pero... Pero... Y si no lo ganamos estuvimos cerca Tensión hasta el final seguro que hay Eso sí Bueno y... Hoy vais a conocer a Jorge de una manera más profunda Jorge es una persona con muchas facetas Y muchas de ellas relacionadas con el mundo del golf Jorge es un enamorado del golf desde siempre Porque he visto fotos tuyas de muy pequeño jugando Sé que lees muchísimo sobre golf Bueno, tengo en casa un montón de libros que me has dejado tú Y que he disfrutado muchísimo Aparte... A lo mejor estoy exagerando O a lo mejor no Pero eres uno de los mayores expertos en golf universitario Que hay por lo menos en España Y aparte tienes un blog que se llama University Golf Que es el único medio que informa en español Sobre golf universitario de Estados Unidos Y... Creo que es súper interesante Vamos a hablar sobre esto y sobre otras muchas más cosas Aparte eres golf consultant en AGM También hablaremos sobre esto Para que no lo sepa AGM es una empresa Que muy relacionada con esto Se dedica a mandar deportistas en España a Estados Unidos Y aparte de todo esto Hay una de las facetas que más me han alucinado Conforme he ido conociendo Es tu amor Sobre con y para el diseño de campos de golf Totalmente Es algo que descubrí hace muy muy poco Y que... Pues en el que estoy... Bueno, me meto de cabeza la verdad Pues de esto vamos a hablar Porque de todo hay cosas muy interesantes Podríamos hablar horas y horas y horas sobre esto Pero... Pero para empezar Vamos a ponernos en contexto ¿En cuántos países has jugado al golf? Yo creo que en... Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Igual seis Seis o siete A ver, entiendo que España España Estados Unidos Estados Unidos Inglaterra Inglaterra Francia Francia, Suiza Holanda Y... Igual alguno por ahí Que se me está escapando Alguno... No sé Por ahí ¿Latinoamérica o Centroamérica has jugado a algo? No, pero sí que en República Dominicana Sí que he estado en algún campo O sea que ya siete por ahí Algo por ahí, sí ¿Y número de campos de golf? Porque yo creo que en todos estos países Has jugado uno o más campos En algunos de ellos muchos campos Sí, totalmente La verdad es que hace ya Mucho tiempo que tengo en mi casa Una colección de libros de campo gigante Y... Porque tengo en mi casa Aparte de esa colección Y es algo que desde hace tiempo Me gustaría saber A ver cuántos han sido Pero es que Igual más de setenta O más de... No sé Es difícil de calcular Pero una barbaridad Una barbaridad, la verdad Bueno, has visto mucho Has visto bueno Has visto malo Has visto resorts Con muchísimos campos de golf Hasta campos pequeños De nueve hoyos Exacto En mitad de la nada Que dices ¿Cómo es posible que esto esté aquí? Con todo el golf que has visto Con todo lo que has leído Y con todo lo que sigues viendo Y estudiando hoy en día ¿Qué es el golf para ti? Pues lo descubrí hace Hace un poquito más de un año Y es que Escuchando a uno Que nos gusta mucho a los otros Que es un personaje Que se llama Eric Anders Lang Explicaba algo con el que estoy totalmente de acuerdo Y es que El golf para cada persona Es algo completamente diferente Y puedes Y el golf puede ser para ti Lo que tú quieras Y el simple hecho De escuchar eso Y comprender que Tú puedes Own Como que tú puedes Tener tu propia parte de golf Y tratarla como tú quieras Y verla como tú quieras Te cambia totalmente Yo hace muchos años Sobre todo cuando vivía aquí Antes de irme a Estados Unidos Sí, no lo hemos dicho Pero tú Tú te fuiste Cuando Tú te fuiste a estudiar Tu carrera universitaria A Estados Unidos Exacto Luego indagaremos en eso Si quieres Pero Sobre todo lo que La visión que tenía todo el mundo Y que yo aprendí Y que me inculcaron aquí Que no es la buena La verdad Es valorarte como persona Dependiendo de tu nivel de golf Eres mejor o peor persona Y te quieren más o menos Dependiendo de tu nivel de golf Y de lo bien que juegas también Aunque tengas buen nivel o mal nivel Y valorarte como persona Solo Y tú mismo también Dependiendo de tu nivel de golf Es algo nefasto Y que Y claro No descubres hasta que maduras un poco Y pasas y encuentras otras cosas Y el golf para mí Pasó de ser Simplemente un deporte A ser algo con Para mí golf No es solo jugar a golf Es leer sobre golf Es Ver golf Es compartir golf A través del blog Igual que tú Compartes O sea para ti el golf Imagino que también será Compartirlo a través de YouTube Por supuesto Entonces Una vez que descubres Todas estas facetas Es un cambio radical Joder Es La verdad es que a uno Cuando escucha estas cosas Se le ponen los pelos Sí, sí, la verdad Cuando te dicen que un deporte Puede ser lo que esa persona Quiera de ese deporte Es que es Es enorme Es una cosa que Sí, sí Yo este vídeo Que te comento de Eric Lo tengo como Como mi moto Como mi La visión cultural De University Golf Tengo un apartado solamente De quienes somos Y lo tengo ahí como En el que explico Que el blog Al final es como una carta Mi carta De amor hacia el golf Y tengo ahí el link Del vídeo de Eric Que lo veo de vez en cuando Siempre para seguirme motivando Porque es algo que Me lo he podido ver Veinte veces Que me sigue emocionando Y alguna lagrimilla Siempre me saca Entonces tendría que ponerme yo eso En el banner Del canal Sí, sí Mi carta de amor al golf Es una visión Tan bonita Y tan real Que hay mucha gente Que juega todos los días Que lleva 40 años jugando Y que va al campo de golf Y se enfada cuando juega mal Es que eso sigue pasando Y dices ¿Cómo es posible Que todavía no hayas aprendido Que el golf es mucho más Que hacer pocos golpes En el campo? Bueno, es descubrirlo Y al final a veces No lo ves hasta que Bueno, te pasa esto Te enfadas demasiado con el golf Lo quieres dejar un poco Y descubres que Puedes disfrutar del golf De muchas maneras Que no sean simplemente jugando También Muchos de los que nos estaréis escuchando Estaréis diciendo Que no, claro Vosotros que jugáis bien al golf Podéis decir que disfrutáis siempre del golf Yo que voy al campo Y me hago 140 golpes Pues es que no disfruto A esa gente que le dirías Pues que es un proceso Y se ve de la misma manera Con unos ojos o con otros Y aunque yo Es como todo Al final Nunca sabes lo bueno que vas a ser Porque al principio Nunca te lo planteas Y tú Porque me has conocido hace un año Pero seguramente Los que me conocerán de muy pequeño Yo siempre he sido un matado al golf Yo he sido un matado en todos los deportes Y dentro del golf Y una cosa que pasó en Inglaterra Con un coach Que me cambió totalmente La visión del golf y todo Y que me hizo ser quien soy ahora O sea, el que ha podido En el golf he tenido un poco Como el refugio del único deporte En el que he podido Ser más o menos buenillo Y cosas así O sea, buenillo A ver, bueno Sí, sí Bueno Exacto Pero decir que Que me considero buen golfista Pues ha llevado muchísimas horas de trabajo Y muchísima dedicación Pero Todo Basado en el amor Que encontré Hacia este deporte Hablando de trabajo y dedicación ¿Te fuiste a estudiar a Estados Unidos? Totalmente ¿Te fuiste relacionado o no con el golf? Es que no lo sé Pues la verdad es que yo Cuando empecé el proceso Tenía handicap 9 Para irme a Estados Unidos Y ya cuando me fui Sí que tenía handicap 7 Pero Yo sí que pedí poder Encontrar una universidad En la que pudiera jugar a golf Pero con el nivel de golf Que yo tenía No me daban ninguna beca deportiva Incluso en las peores universidades Entonces fue un poco una aspiración El poder jugar a golf en la universidad Porque mi sueño de irme a Estados Unidos a estudiar Surgió justamente en un campeonato de golf Que si quieres te lo indago ahora un poco Es una historia muy pequeña En la que En el año 2012 Viendo el US Open en Olympic Club Vi a un chavalillo de 15 o 16 años Con una gorrita blanca Amateur de 15 años Jugando el US Open Se llamaba Bo Hosler Ya está en su tercera temporada Del PGA Tour Pues acababa de firmar Por una universidad de Texas Que se llama UT Texas Austin Los Longhorns Y bueno pues Yo soy muy curioso Entonces pues Con estas cosas que descubres Me surgió la chispa Decir ¿De dónde es este chaval? ¿Qué quiere decir eso de los Longhorns? Y desde ahí Bueno Hasta ahora que soy Uno de los mayores fans De los Longhorns Se encendió la llama Y mi amor por el golf universitario Y Yo me quiero ir ahí a estudiar Y me encanta Me encanta poder contar esta neviota Porque me acuerdo Como el día de hoy De ayer básicamente En mi móvil de empresa Por ejemplo De fondo de pantalla Tengo a Bo Hosler En el año 2012 Como un amateur Ahí para contarle Para contarle historia A la gente Exacto Es muy bonito Poder tener esas anécdotas Y acordarte también de ellas Qué guay ¿Luego tuviste la oportunidad De jugar en Estados Unidos o no? Sí Lo que pasa que yo Fui a una universidad De división 3 A ver Las divisiones ahí No funcionan como aquí En el fútbol Que hay división 1, 2 y 3 Hay división Las divisiones dependen Del número de equipos Que tenga la universidad Y si te da beca La universidad o no Y sí que pude Estuve dos años en el equipo Y los últimos dos de universidad No estuve Porque me quise centrar muchísimo En conseguir trabajo ahí Y coger más clases Porque la verdad Es que es algo que te limita El jugar 18 de ellos entre semana No es fácil Pero lo disfruté una barbaridad Y la verdad es que aprendí Aprendí muchísimo Viviéndolo tú de cerca Bueno, también tu hermana Tu hermana también Ha estudiado en Estados Unidos Y también ha jugado Al golf en Estados Unidos Teniéndolo cerca en la familia Habiéndolo Perdón Siguiendolo Siguiendolo Comunicándolo Estando al día Viviéndolo desde dentro Es necesario pasar Porque en España Hay muchos jugadores de golf Muy buenos Son los mejores Que a veces parece Que su aspiración Es irse a estudiar a Estados Unidos Para ganarse la vida Jugando al golf ¿Es necesario hacer ese paso? ¿O uno puede Ser jugador profesional Puede llegar al PGA Tour Sin haber pasado Por la universidad En Estados Unidos Yo creo que la universidad En Estados Unidos Te da una visión Totalmente diferente De tu vida De lo que es la vida profesional Y de tus objetivos Y aspiraciones personales Entonces Yo sí que veo Esa necesidad De irte a Estados Unidos A estudiar Si eres un golfista Espectacular Porque vas a descubrir Muchas cosas Como las acaba de descubrir Mi hermana Y es que Si te quedas aquí en Europa Parece que la única salida Aparte de ser pro Es ser pro O sea quiero decir Si no consigues la escuela El primer año Vas al segundo Vas al tercero Y ese es el camino Que tienes Y el que has construido En cambio Si te vas a Estados Unidos Vas a descubrir Tantas personas Vas a descubrir Tantos puestos de trabajo Y vas a descubrir Nuevas maneras De ver el golf Que seguro que Encuentras O se te enciende Una chispa Como se me ha encendido a mí De algo a lo que aspiras Y un trabajo Totalmente diferente Relacionado con el golf Pero que no tiene por qué ser A nivel deportivo O que exija Pasarse a profesional Y competir Parece que la única alternativa Para un jugador profesional En Europa Es jugar A la golf Exacto Cuando hay otras Muchas cosas relacionadas Con este deporte Que ser profesional Te puede ayudar Y mi hermana y yo Somos ejemplos de ello Quiero decir Yo ahora estoy en AGM Y también con el blog Pero por ejemplo Mi hermana acaba de empezar A trabajar con el Ladies European Tour Cuando toda la carrera universitaria Ya lo que tenía pensado Era pasarse a pro Pero Y yo era algo Que se lo llevaba diciendo Siete años ya Es increíble La gente Una vez Acaban de salir De su visión de túnel Una vez descubren Todo a lo que Pueden aspirar Es impresionante Las puertas Que se te pueden abrir Has hablado de AGM Eres golf consultant En AGM Bueno El último Mimero del equipo Supongo Porque has empezado Hace poco ¿Qué tal Los primeros días En la empresa? Genial La verdad Yo me siento Como una familia Ahí porque Conozco a los fundadores De hace muchos años Conozco su historia Siempre he tenido Una relación muy cercana Con ellos Tan cercana que viven La oficina está En el edificio Enfrente de mi casa Y siempre que volvía De Estados Unidos Me pasaba por la oficina Siempre hemos tenido Contacto todos los años Y sobre todo En el caso de Álvaro Comparto una visión De la empresa Que me Bueno Que yo también comparto Por así decir Sobre el golf Y sobre el deporte Y es lo que más me motiva Estar junto a él Y poder cumplir Los sueños De tantos deportistas Bueno Hablando de cumplir sueños ¿Qué hace AGM? ¿Qué vende AGM? Pues AGM Lo que principalmente O a lo que principalmente Se dedica es A ayudar a deportistas españoles A conseguir becas En Estados Unidos Ayudas financieras Ayudas deportivas Y ayudas Bueno Internacionales Para que toda esta gente Que O no sabía Que existía Las universidades En Estados Unidos Ni las becas Puedan ir para allá Al final es una mezcla De los dos fundadores Que lo crearon Que son Gonzalo Corrales Y Álvaro Corrales Gonzalo era un supercrack Una superestrella Del tenis Que se fue a Estados Unidos A estudiar Y en Georgia Ganó el campeonato nacional Universitario De Georgia O sea Eso es como ser O sea Es lo más cercano Que haya O sea Es que no te lo habría Hay referentes Exacto Pero son campeonatos Universitarios Que vale Que no son profesionales Pero que se meten A televisión Se siguen tanto Como torno profesionales Es que es una locura Para que os hagáis una idea Bueno Es otro deporte Totalmente diferente Pero el otro día en la empresa En la OFI comentaban Que para entrar a los nacionales De natación Es el tiempo Con el que se gana El campeonato de Europa De aquí Pero que locura Entonces tenemos Tenemos a Gonzalo Un super deportista de élite Que pudió cumplir su sueño Y Álvaro Que era su hermano mayor Que lo descubrió tarde Esto de las becas deportivas Entonces El sueño O la cultura de empresa Que quiere inculcar un poco Álvaro A los que entran Obviamente Gonzalo Es el ejemplo De deporte de élite Y de lo que te permite Y las puertas que te abre Irte a Estados Unidos Y Álvaro Es totalmente lo contrario Quiere Enseñarle a todos esos Que no lo conocen todavía Que hay ahí algo Que lo pueden hacer Que lo pueden hacer Y que a él Se le pasó la oportunidad Y que no tienes por qué ser Como era su hermano Para poder irte Por ejemplo Yo que era Handicap 9 Me pude ir Y disfrutarlo De la misma manera Que lo hizo mi hermana Que estuvo en una de las Top tops De División 1 Entonces Por ejemplo Soy Handicap Tengo 16 años 17 años Soy Handicap plus 2 Acabo de ganar El Campeonato Sub-18 De España Y Sé que la universidad Se acerca No sé Si tengo conocidos Que son de Estados Unidos Pero yo no sé Cómo hacer eso Voy a GM Y os digo Totalmente Lo primero que Hacemos es sobre todo Ayudar a este tipo De personas Porque Sí que es verdad Que nos damos cuenta Y yo me di cuenta Hace ya mucho tiempo Que es un poco Lo que me contó Álvaro Que Hay desconocimiento De todo esto Y de cómo funciona Todo esto Entonces hay una gran parte Además de ayuda Y de apoyo Y de consultoría Para ir hasta allí Hay también De explicación Y de cómo funcionan Las cosas ahí Porque casi nadie Lo conoce la verdad También te digo Que si eres un Handicap Plus 2 Y campeón de España Lo vas a saber No, no Tienes mucha suerte O sea Tienes que tomar conciencia De ello Y es una de las cosas Que más intentamos Puede haber una persona Handicap 3 Que ha quedado En la posición número 40 De ese torneo Que también se puede Si yo me fui con Handicap 9 Al final es El que lo quiere hacer Lo puede hacer Exacto Exacto Y Y nada ¿Algo más que quieras decir De la empresa? Yo Aviso Dentro de toda Lo humilde que soy De que De que De que yo Veo Veo un futuro Muy prometedor Sobre todo conmigo En el equipo Y La verdad es que Voy a poner Contigo en el golf ¿Qué más deportes ¿Qué más deportes Trabaja GM? Una barbaridad En lo que Más Exacto Tenis Ya lo has dicho muy bien Soccer, natación Track and field Que es atletismo Baloncesto Water polo Un montón de deportes No sé qué más habrá Hockey sobre hierba Las chicas La verdad es que Ella es espectacular Y Un montón más A ver Hay de todo Hay desde Tiro con arco Pueden parecer muy minoritarios En España Luego te puedes ir Con una beca A Estados Unidos Totalmente Es que todos sabemos La cultura en Estados Unidos Del deporte Como es Y lo bien que lo hacen Qué guay Bueno pues vamos a pasar Del tema Estados Unidos Y universidad Para hablar Otro tema Que también nos va a llevar A Estados Unidos Pero el de los campos de golf Es que Claro Yo sé mucho más De lo que sabía Hace un año De diseño de campos de golf Porque Jorge Claro hablando Antonio ¿Te interesa? Y yo Sí ¿Te gusta leer? Y yo pues sí Leo de vez en cuando Y entonces me dice Vale toma Toma este libro Cuando te lo leas Me avisas Vale pues toma Estos tres libros Cuando acabes Me avisas Pero a la semana Ya me he dicho Jorge ya Ya me lo he leído Es que Es que muy bueno De verdad Y encima Muy interesantes Son libros Que son Sobre diseños Sobre dónde poner TIS Dónde poner BANKERS Que son libros Que encima Luego te ayudan a jugar Una barbaridad Porque entiendes el hoyo Y dices Es que el diseñador Me ha puesto el BANKER ahí Porque sabe que Si no lo tengo en cuenta Me va a ir ahí ¿Por qué Esta pasión Por el diseño De campos de golf? Pues al final Nunca te la esperas Quiero decir Al final son estas cosas Que empiezas a leer Empiezas a leer un poco Te empiezas a indagar un poco Y ha pasado un año Y dices Ostras Cuánto sé Y pasan dos años Y dices Ostras Pues la verdad Es que sí Que esto O sea Lo acabas leyendo Y viendo vídeos Y viendo vídeos Y viendo vídeos Y cosas así Y Súper enriquecedor Yo al final Hay vídeos que son espectaculares Uno no sabe lo que hay en internet Sobre diseño de campos de golf Hasta que lees un poco Sobre diseño de campos de golf Y de repente Empiezas a ver cosas Y empiezas a escuchar comentarios En vídeos Que dices Este tío sabe sobre lo que habla Al principio parece algo Que es súper difícil A lo que acercarse Porque parece inmenso Y no sabes nunca Por dónde empezar Pero una vez Empiezas a escuchar Los mismos nombres Repetirse Repetirse Y se empieza todo a conectar Y se repite el mismo nombre Del mismo campo Y este diseñador y tal Y acabas al final Es una bola Y luego te das cuenta Que hubo una época dorada Del diseño de campos de golf Que salieron grandes diseñadores Y que luego Ha habido muchos otros diseñadores Exacto Que su aspiración Y que lo dicen Y lo comentan Ha sido Emular Inspirarse Copiar En los clásicos Que había antes Tanto que uno de los que conocemos Su compañía se llama Renacimiento O sea Golf Renacimiento Como si fuera la época Del renacimiento ¿Sabes? De los clásicos que vuelven Es muy heavy Que se aspire a copiar el pasado Ahora en el debate este De los campos de golf Que hay que limitar El vuelo de las bolas Que los campos Tienen que ser demasiado largos Y los campos nuevos Lo que hacen es imitar El pasado Totalmente Al final es bueno Es una de las cosas De las que te contaba antes Y es una manera Que sin querer He descubierto De disfrutar el golf Casi incluso A veces mejor Que jugar 18 hoyos Bueno Y luego cuando los juegas 18 hoyos Se disfrutan de otra manera Sí, sí, sí Obviamente todos estos campos En cuanto se los empecé A pasar los libros Antonio ya empezó a ver En su propio club En los lagos Dices Y claro Los hoyos al final Cuando eres un golfista Que juegas bastante un campo Te lo sabes de memoria Y entrar en las conversaciones Esas Con coca colas de Antonio En las que dices Buah, y en este hoyo Está esto aquí Por esta razón Buah, claro, claro Ahora todo tiene este sentido Y claro Ahora hay que jugarlo En esta dirección Y teniendo esto en cuenta Ahora veo Veo una calle Que gira a la derecha Con un green Que gira a la izquierda Con un banker ahí en medio Y digo Ah, pues mira Es que está siguiendo el manual No se ha inventado nada El diseñador No se ha inventado nada Ha cogido el espacio Que tenía Y ha puesto Un hoyo de libro Totalmente Totalmente Es muy heavy Y es que nos quedamos sin tiempo Vamos, quiero mantenerlo en media hora Sí, sí Pero porque quiero Que este podcast Te lo puedas escuchar Yendo en Cuando vayas a jugar al golf Entre ir y volver al campo Te hay tiempo de escucharlo Por eso creo que media hora está bien Exacto Vamos a hablar de Bandondons Vale ¿Qué es Bandondons? Para el que nunca lo he escuchado Yo creo que nadie de los que está escuchando este podcast Sabe qué es Bandondons Vale Así una historia contada Muy muy rápida Un multimillonario Que se vuelve multimillonario Por hacer tarjetas navideñas Duerme todos los días Con un stack Con un paquete de libros En su mesilla de noche Hasta que un día dice A tomar por culo Voy a hacer un campo de golf O sea Pongo pasta Y hacemos un campo de golf Y le funciona bien Bastante bien Y luego hace otro De 18 hoyos Y todo a su gusto Y centrado en los diseñadores antiguos Y dice bueno Bueno tienes a un millonario Haciendo el campo Que a él le da la gana Exacto Como a él le da la gana Y sin dar explicaciones a nadie Haciendo lo que él quiere Porque sí Y contrata a un agente Va a decirle Oye Búscame en cualquier zona de la costa Tantas sectarias libres Y encuentra en Oregón una Y contrata a un pedazo de diseñador Campazo Contrata a un segundo pedazo de diseñador Campazo Bueno Acaba juntando los mejores diseñadores Que hay ahora mismo en el planeta Y acaba haciendo 5, 6 o 7 de los mejores campos Y siempre con libertad Del mundo Exacto Totalmente Les ha dejado trabajar Que es que hay en otros proyectos Que hay muchas limitaciones Necesito que hagas esto Necesito que hagas esta otra cosa Y cada campo Tienes esta limitación de presupuesto Aquí no Aquí ha sido Haz el mejor campo Que puedas hacer aquí Y la última frase Para describir esto Es que su compañía Se llama Dream Golf El golf Que tú te encontrarías Si algún día Bueno Golf As it should be played Que se dice Que es el golf Como se debería jugar Y es espectacular Ya en otros episodios Sé que indagaremos Mucho más en esto Hay que hablar más de Bandon Pero ¿Va a ser el mayor resort De golf del planeta? ¿Va a ser el destino número uno? Yo creo que sí Se va a ver a Mike Kaiser Este multivillonario Como un referente A nivel mundial Porque O sea No me cabe duda De que en menos de 10 años Se va a jugar un PGA Championship ahí Y de que va a ser Un resort Tal que todo el mundo Va a creer ir Al nivel de Torrey Pines O al nivel de Pebble Beach O Bueno ya lo ves En Estados Unidos Lo que pasa es que Nos ha convertido De manera más famosa Aquí en el resto del mundo Pero no me cabe duda Bueno pues Creo que lo vamos a dejar aquí Jorge De verdad Muchas gracias Es que podríamos estar Horas hablando de todo Y lo estaremos No te preocupes Y lo estaremos Jorge Bueno ya lo sabéis todos Vosotros Jorge acabará volviendo Al podcast A lo mejor hacemos Uno solo de diseño De campos de golf Me encantaría Que yo creo que puede ser Muy interesante Hablamos de las escuelas De Es que es Es muy interesante Lo de los campos de golf Y nada Jorge Muchísimas gracias por estar aquí Te lo has pasado bien Has disfrutado Yo a mí me ha encantado Y la verdad es que Te tengo que felicitar Porque esto que estás consiguiendo Con el canal Después de Nos conocimos justo hace un año Cuando volví de Estados Unidos No nos conocíamos antes en persona En agosto del año pasado Exacto Justo cuando creaste el canal Y lo he visto crecer Te he visto crecer Te he visto hacer el canal de golf Te he visto Bueno Me has invitado a un montón de viajes Y ahora viendo este proyecto Que también está saliendo genial La verdad es que Es un gustazo Que haya alguien como tú Haciendo estas cosas de golf Aquí en España Porque Yo tengo la suerte De hablar inglés Y de escuchar inglés Y entenderlo muy bien Y poder consumir lo que hay en Estados Unidos Pero Es que no hay nadie Que haga esto Para los españoles Así que Bueno yo me inspiro mucho En lo que veo en Estados Unidos Pero a veces Pues el tiempo y los recursos No son Pero es lo que hemos dicho El golf no solo es jugarlo Sino también compartirlo con los demás Si tú lo estás haciendo Compartirlo y vivirlo con amigos Hacer nuevos amigos Cada vez que uno va al campo Y con esto del canal Pues yo creo que Yo creo que estoy amplificando mi golf Totalmente Jorge muchísimas gracias Gracias a ti Antonio Nada y al resto de vosotros Deciros Esperar que os haya gustado mucho Que yo lo he disfrutado Muchísimo de verdad Recordarte que pasado mañana Tienes vídeo en el canal de YouTube Ante los zonas golf Vídeo justo con Jorge jugando Así que ya sabes Si no conocías a Jorge Y quieres ver cómo juega El domingo puedes hacerlo Y que nos vemos Justo en una semana En un nuevo podcast En un podcast Que yo creo que va a ser Edición especial Raider Cup Y a lo mejor Va podcast Va vídeo en directo La semana que viene Va a ser Va a ser Semana Fantasia de golf De verdad Muchas gracias a todos Por escuchar Este podcast A los que los veis en vídeo En Youtube De verdad Muchas gracias por estar ahí Y que nos vemos Pasado mañana en un nuevo vídeo Chao Un abrazo Muchas gracias por estar ahí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!